¡Suscríbete al canal! ¡Vamos a ver! ¡De verdad! ¿O lo mandamos solo? Tú lo haces en su casa y yo me lo hago aquí Me quedé acordado de cómo se pegó Mira, ¿esto es para grabar? Sí Improvisado totalmente, ¿vale? Vale Una, dos, y tres Espera Vale, no Tiene que ser No, porque tú vas por tu lado, yo voy por el mío Y no es así, tiene que ser posible en la tele Tiene que ser posible en la tele cuando cantas y mirando a los ojos Tiene que tener conexión ¿Vale? Entonces tiene que haber como No, no es todavía Yo digo Miguel Te miro a ti Y tú dices ¡Feliz cumpleaños! ¡Feliz cumpleaños! ¡Feliz cumpleaños! Miguel ¡Feliz cumpleaños! Es que no me gusta a mí ese feliz cumpleaños ¿Felicidades de qué? Pues es un cumpleaños ¿Feliz cumpleaños? No, pues felicidades no, feliz cumpleaños Felicidades por su santo Que ya ves tú lo que tienes de santo ¿Digo eso? Feliz, feliz en tu día No, venga No, venga ¿Crees allá? ¿Crees allá? Venga, ¿Crees tú? Ves siempre estaba aquí No, tema de bolsa Miguel Venga, que va a hacer el tocadín Espera que vamos a cortar ¡Empecemos con un folio! ¿Un folio pa' qué? ¿Qué? No, pero... ¿Y tú, Miguel? ¡Feliz cumpleaños! ¿Pero se me ha cuenta de qué? ¡Yo qué sé! Es que yo estoy así, entonces... ¡Yo qué sé! ¡Va! ¡Venga! Espera. ¡Miguel! ¡Feliz cumpleaños! ¡Calla la boca! ¡Vamos a hacerlo! ¡No corto! ¡Venga! ¿Miguel? ¡Feliz cumpleaños! ¡Te deseamos! ¡Tudi! ¡Y Antonio! ¡Feliz cumpleaños! ¡Feliz cumpleaños! Bueno... ¡Que lo paséis genial! Vale, sí, sí. Un besazo. Recuerdos para todos. Uy, si no, se me ven los ojos. Estás criticándome cuando lo veas. Mira, si no puedo abrir los ojos. Bueno, ¡Feliz cumpleaños! ¡Besos! ¡Feliz cumpleaños!